¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! Este es el vino, lo viste yo, estoy viendo los amados. Ay, sí, me encanta, va a estar en el peo, va a estar en el peo. El primer vino de la casa nueva. Arvid Mist. ¿Marí quiere vino? Sí, sí, y tú. Y vos también. Ah, abre, abre, abre. Bien. Mira, a ver, a ver, a ver, para que le quitan el peo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Suailene. Happy Father's Day, tú también eres padre. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Te quiero mami, yo se que tú estás tranquilo, te quiero mucho pero estoy pensando en ti. Un saludo a mi familia y a todos los padres, a aquellos que han perdido, a los padres también, que están pasando con mucho difíciles, como él la es, a la que lo sienten. Sabemos lo que es. Yo les voy a dar un saludo a mi esposa que hace tiempo que no la han visto. Un saludo a mi esposa, a mi hija, a mi hijo, y a mi hija, a mi hija, a mi hijo, y a todos esos padres que tienen y que están celebrando este día. Saludos. Sí, a los padres saludo y a mi hija, a mi hija, a mi hija. Padre Celestial, bendice esta comida. Bendice esta comida, la que yo no sufrir. Ayuda a aquellos que no tienen comida, que puedan tener su alimento. Gracias por el día de los padres que tuvimos a dar, en el nombre de Jesús. Amén. Mira lo que él le hace. Si. Ja. 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 Te vas a dar mami. Ja. Ja. No brinquen, ese yo te di. Ja, que bonito. Te voy a hacer. Bueno happy father, buen provecho. Gracias por la madre que ha cocinado esta comida para nosotros y que el Señor nos bendiga a todos. Exacto, que el Señor bendiga esta comida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I feel like you had either pants or something like that that matched you. Tenis. No. 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 Ariane, Eliana y Ginelli. Mira que ella se lió cuando se escuchó el nombre. A mí no dice nada de Pauline. No, pero la puerta está cerrada. Ahí dice Ari, Eliana y Ginelli. Yo no lo hice nada. Mira a buscar Chito. Vete a la gente y búscame a otro. Mira con ese nombre. Ajá. Para la nariz. Para los pelos. Para la nariz. Nose, eared, hair, clipper, trimmer. Ok. ¿Qué? ¿Para las piernas? Eww. Eww. Y él va a tener como este. Oh, para hacer bubblos. ¿No? ¿Eres tu? ¿Eres tu? ¿Y ellos le metieron cosas ahí? ¿Sí? Me hace bubblos. ¿Cockeys? No. ¿Cockeys? Ooh. Girl Scout cookies. Girl Scout cookies. ¡No se, no se, no se, no se, no se... El famoso Vicky. ¿Y? Mami, tú le pusiste como C.I. Porque papi le encanta eso. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué dijo 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 eso? Ay, qué bonita. ¿Está el Didi bien presente? No, it's from the Nike store. No, look. Look, look what it says. ¿Estás a party from the store? No. ¿Está bonito también? ¿Y otros bobos? ¡No hay! ¿Se acababan las cosas? No hay más. En la parte de abajo sí pegados. ¿Cómo tú le hiciste a Tony? Pobre Tony. Tony, eso fue el regalo. Gracias, gracias por todos los regalos. Ahora se me van a jugar domino para allá, que les voy a meter a encender la música. Yo no sé, pero alguien me dijo aquí que yo iba a hacer café. Sí, yo voy a hacerle el café. Sí, sí. Yo voy a hacerle el café, pero me voy a tomar la pastilla primero porque mira, estoy... Gracias, muchas gracias. Todos juntos en dejar ataca, ¿eh? Happy Father's Day. Feliz día, feliz día de los padres. ¡Feliz día de los padres! ¡Feliz día de los padres! ¡Día de los pelos! ¿Y qué me pusieron? Ya tuve como me siento yo con el perro otro tiempo. Mira como si tú estás mucho de verdad, mira de lado, de frente, de, you know. Let's put on a rollercoaster as a background. ¡Ah, sí! ¡Adién, mira esto! ¿Está holding it right? ¡Y qué me pusieron el perro de 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 calle! ¡Feliz día de aquí, bueno help! y y y y y y y y y yo para los lados de ellos, para que los vean ay! 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 ¡No se habla así! ¡Aguanta! ¡Mira para! ¡Aguanta! ¡Aaah! ¡La joda! ¡La joda! ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 ¡Ay, pero qué rápido estoy haciendo, mami! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa ahí ahora? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va a sacar el palo, güey! ¡Ya, la verdad es el mal! ¡Ah! ¡Tócalo, mami! ¡Tócalo! ¡Mira para arriba! ¡Mira para arriba! ¡Mira para arriba! ¡Mira! ¡Mira para arriba! ¡Mira! ¡Mira para abajo! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! Te parece a Jason Por la cabeza ¿Qué está haciendo el Padre Nuestro, Richie? Mira, está con tu dedo ¿Qué? ¿Cuál que hace él? ¡Esta es lo que él está viendo! ¡Saludos del lado de Daniel! ¡Y a venta aliada! ¡Ahora sí que te añita peligro! ¡Mamá! 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 Una esquina desde Utuado, Puerto Rico ¡Daniel González! Y la otra esquina desde USA ¡Patrick Dolphin! ¡ línea cuenta de los que ellos tidak hullan ¡Mamá! ¡Ed, ey, ey, ey ey! ¡Ed! ¡End, ey, ey! ¡End, ey, 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 ey! ¡End, ey, ey! ¡End, ey, ey, ey! ¡Ofántame! ¡End, ey, ey, semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!